Y ya nos montamos lo que vais a ver. Muchísimas gracias por haber venido, esperamos de corazón que os haya gustado. Somos de Freeformand y hasta pronto. Y nos despedimos así. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.